En México, en 10 años, llegamos que pasamos de ser un país promedio en cuanto al número de mujeres que hay en la Cámara de Diputados a ser de los números de los primeros 10, porque no deberían de existir las cotas de género. Las mujeres deberían de tener las mismas condiciones para que puedan acceder, para que puedan tener 50% y 50%, pero no existen esas condiciones en la realidad.